El joven Lester Alemán considera que la clave para que un eventual paro nacional funcione es el consenso de todos los sectores económicos y sociales del país. Es de la idea de concientizar al pueblo antes que aplicar la medida de presión contra el gobierno. Es decir, yo lo podría apoyar siempre y cuando todos los sectores se vean incluidos en ese proceso. Genere un consenso, pensando no en la formalidad, sino en la informalidad, en el diapie, en el más vulnerable, y sobre todo considerar el tiempo, un tiempo estratégico en el que pueda verse aglutinado y no únicamente que sea un fracaso. Porque como medimos el paro en Managua es muy distinto a cómo se mide en los departamentos. Nosotros estuvimos en las últimas cuatro muestras de paro, es decir, trabajando, yendo a preguntarle a las personas, en algún momento consultarle también a algunas cámaras. Entonces, estuvimos en ese proceso de poder concientizar, porque aquí no se obliga a parar, sino a concientizar. Y lo hemos visto, obviamente, que en las redes la gente en algún momento lo solicita, pero ya si tenés un contacto más directo con las personas fuera de las redes, tal vez algunas personas lo piensan mucho. Porque el tema de que si vos paras en el negocio o pulpería local, también sos víctima a esos señalamientos, de que puede identificarte algún fanático. Y entonces pones en vulnerabilidad a aquel que tiene que convivir diario, más allá de un negocio grande. Y después cuando nosotros, y si abiertamente yo te puedo decir, un paro nacional siempre se debe pensar como una dentro de varias estrategias de resistencia, no como la única ni como la bala de plata. Por otro lado, Alemán defendió a los universitarios, miembros de la Alianza Cívica, en cuanto a las acusaciones de estar sometidos al criterio del sector privado. ¿Ustedes le trabajan al COSEP o se vinculan directamente con el COSEP por estar como miembro de la Alianza Cívica? Yo te puedo asegurar que no. Con toda madurez y franqueza te lo puedo decir que no. Lo que sí hemos asumido son alianzas estratégicas con todos los sectores dentro de la Alianza Cívica. Si nosotros, a nosotros no nos vas a ver en las redes sociales criticando a otro sector que está dentro de la Alianza, ni tampoco en los medios con señalamientos o con acusaciones o calumnias. No, para nada. Eso es ser muy consecuente y maduro con el trabajo que hemos hecho en conjunto, tanto con el movimiento campesino, con los grupos estudiantiles, con el mismo sector privado. Y con esta misma seguridad que yo te digo que no, no estamos ni trabajando, ni dependientes, ni defendiendo, yo te puedo decir también que todo sector que cruce a la acera de Ortega, nosotros lo vamos a considerar como traidor y nosotros vamos a tener que denunciar lo que se deba denunciar todo aquel sector que pase a esa acera de Ortega. En el momento yo te puedo decir que no, pues no le trabajamos a nadie, tenemos y nos debemos a Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.